El cantante sigue haciendo frente a los comentarios que cuestionasen su desempeño como conductor, faceta en la que incursiona por primera vez a finales del pasado mes de mayo se dio a conocer que Yajir sería el encargado de conducir la emisión de la Academia a 20 años, luego de varias semanas de incógnita y de que se hubiera destapado el elenco completo, compuesto por los críticos Arturo Pérez Gavito, Lolita Cortés y Ana Bárbara. Además se había revelado la participación de Alexander Hacha como director de la escuela, Alex Sintek como mentor, y Vanessa Claudio como co-conductora al lado de William Valdés. Pero el misterio acerca de quién sería la figura que se encargaría de conducir el importante proyecto de TV Azteca tardó en revelarse. De hecho se especularon Fiu, quien ya había participado recientemente como conductor del programa en ediciones pasadas, Alan Thatcher que fue el primer presentador del proyecto hace 20 años y por varias ediciones más, e incluso se mencionaron nombres como Adrián Uribe y hasta la cantante Yuri. Sin embargo fue el ganador del segundo lugar de la Academia de 2002 quien fue elegido para llevar las riendas de la conducción del proyecto. Proyectar el talento de los participantes, quienes lograron un lugar entre cientos de aspirantes. Cuando la producción reveló el nombre de Yagir, aún sin conocer su desempeño en el foro, las críticas no tardaron. Fue Daniel Bisoño quien destacó la inexperiencia del cantante de Alucinado y así lo expresó en Ventaneando. El conductor del programa de espectáculo señaló que el también actor del musical no domina la conducción y comentó que el lugar del cantante quienes deberían ocupar ese puesto serían Alan Thatcher o Ingrid Coronado quienes ya cuentan con experiencia en el formato. Fue Daniel Bisoño Fue Daniel Bisoño Fue Daniel Bisoño